qué tal amigos cómo están yo soy checo esto es checosport y pues bueno el día de hoy vamos a ver el álbum oficial de la nfl 2018 pero obviamente como es algo muy especial tenemos que tener un invitado aún más especial y alguien que es realmente fan de la nfl así que ricardo cómo está ricardo hola hola gracias checo por invitarme aquí a checosport gracias a ti por venir y porque obviamente necesitamos a alguien que sea realmente fanático de la nfl yo lo soy no al 100% pero me defiendo un poquito creo pero necesito obviamente de todas tus facultades de la nfl pues aquí estamos gracias panini que nos hizo panini por prestarnos y bueno regalarnos el álbum realmente y por dotarnos para iniciar la colección no pues sí pues básicamente como todo lo que hace panini este anualmente tenemos álbums deportivos álbums de de otras este especialidades y cada cuatro años tenemos el álbum del mundial exacto pero además no sólo el mundial tienen cada cada el del torneo de liga la europa champions liga española exactamente entonces para algunos que nos gusta otro tipo de fútbol no se hace falta nuestro nuestro este álbum nuestro álbum cual cual ah pues no tiene más más ciencia ya que es el de la edición dos mil dieciocho de este con el roster este actualizado hasta el momento no porque si hubo una 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 contratación de la temporada pues ya no va a aplicar o si ya hubo alguien que que deserto como el caso de los bills no quisieramos decir más no podría ser no pero tenemos a las figuras más importantes ahorita no este obviamente tom brady en la portada está ese que el elio está rogers está este curiosamente y está este calzon wenz y de este equipo no hace mucho como que no nos llama mucho la atención en la portada panini es tan importante como la portada del madden exactamente lo que las figuras que eligen este son este los más representativos de los equipos y podrán ver de lo cual competir es la liga ahora que no hay una sola figura o sea no es aaron rogers ahí no es solamente tom brady es como peinton mining no en sus tiempos no que era tenemos a seis de este lado y del otro lado otros porque aquí tenemos más equipos no están los raiders los este los este jefes de cansa los tejanos los santos los carneros y los gigantes de nueva york y bueno por ahí se dice mucho que estos van para campeones dicen y que mejor y por cierto que vienen a méxico eh ah no y o sea estos dos estos dos y y este y va a ser un juego súper importante y nos toca aquí en el estadio azteca así que no se lo pueden perder tampoco aunque sea por televisión aunque sea de lejito vamos a estar allá afuera queremos ir nosotros tenemos la idea de querer ir al estadio a ver por lo menos cómo se puede vivir la emoción desde afuera ya si nos toca estar adentro pues que que mejor no pues si no pero bueno los los álbumes siempre son bien estadísticos también no entonces eh algo muy padre los álbumes de de panini es es son estas secciones no empezamos fíjate esto el año pasado estaba hasta el final que era la sección del salón de la fama ok y entonces tenemos pues mira ya podemos ver que que a ver al diez temporadas de la nfl este ah fíjate esto está bien interesante los los cromos de los primeros son sobre figuras de la nfl no entonces aquí lo único que está marcado son las posiciones aquí es un linebacker este es un safety es un guard linebacker receptor abierto o wide receiver linebacker y bueno fíjate el primer linebacker este está como un paradato de trivia no o sea en jugó durante diez temporadas de mil novecientos setenta y cinco mil novecientos setenta y cuatro fue el el defensivo de mil novecientos setenta y cinco del el defensivo del año y siete veces fue selección al pro bowl quién es eso hasta que salga la la número uno porque a mí se puede ocurrir una cantidad impresionante de de linebackers que todos son muy buenos hasta se presta justamente para eso no la trivia con los amigos con la familia y ver quién da a que sí sea que por real serán los que entraron este año al salón de la fama o el que entraron el año pasado podrá ser como una pista tal vez es muy probable que la sí porque es la clase del dos mil dieciocho entonces de todos los que entraron es en este año son los que están los que están aquí en hoy este año pues tuvimos a todas estas este estas figuras pero bueno también le le damos bien aquí las figuras del draft quién fue este este no me está faltando o sea así es la la siete la octava vendría siendo la las figuras más importantes del draft no entonces pero aquí está en la el que sea el número ocho fue la cuarta selección en general digo por si no lo si no lo saben este es importante decir será será el dato estadístico este de 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 quién fue el 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 seleccionado no porque yo ahorita no no me acuerdo y mira que si vi el draft pero pero no lo tienes tan tan fresco en este momento tan fresco pero si para que si yo te digo cuál fue la selección número cuarenta pues tampoco si no me acuerdo es que la verdad es que estas estadísticas o sea funcionan cuando tu primera la primera selección dices funcionó no o sea pero por ejemplo el caso o sea o al caso de tom brady no que fue la selección número doscientos no sé qué y la figura que en la y la figura en la que se convirtió exacto no y ha habido el caso de muchas primeras selecciones que han ganado el trofeo Heisman y vienen con toda esta estrella que no han pasado del primer año dos años y no han funcionado las verdaderas leyendas del nfl esto es una buena es una buena idea pero nunca es así como la matemática o sea siempre hay algo algo extra ni ni del decir que el porque aparecieron aquí pues se van a convertir en exacto no o sea por ejemplo uno de los casos más sonados de agentes que ni siquiera pasaron por el draft se llamó tony romo porque jugó para los locales de alas por más de 12 años y este y fue una de las grandes figuras del equipo no y es de las es de los jugadores más importantes un futuro salón de la fama por cierto este que no pasó por el draft por ejemplo por mencionar alguno no entonces dato curioso hay muchas muchas cosas no y pues bueno ya a partir de aquí ahora aquí había una estampa si es cierto perdón la dejé pasar es que tenemos el cromo número 18 pero este a caray viste en el del mundial que había un espacio para que tú hicieras tu propia estampa exactamente entonces es lo mismo no sé no sé no sé si es el caso puede ser vamos rápido a revisarlo pero sí eso también es algo muy padre y personalizado de que hace panini con sus álbums por ejemplo justamente lo que sea ricardo en el del mundial tú mandabas a hacer prácticamente tu estampa entonces literal tú la pedías y te llegaba en tamaño real estampa para que tú la pegaras en tu balón y fuera parte de tu colección entonces creo que eso ese detalle ese tipo de cosas que panini hace para los fans para los coleccionables pues vale muchísimo la pena así ricardo nos tiene el super dato no este es este es de hecho es el el dato de si te hacen falta estampas para tu colección que te contactes con panini con el tío panini y este pues ya las pides y esta debe ser una nueva una que salga dentro de los del paquete normal ok hace como alguna edición especial de panini no que yo recuerdo que a veces alguna trae como el logotipo de panini yo me acuerdo hace muchísimos años siempre decíamos a salió en la súper no porque era 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 más o menos la misma estampa pero tenía como como mental o nunca tocó que era hay un holograma que solamente viene cuando compras la caja que era como el sellito bueno que eso siempre decían por eso tienes que comprar la caja para que lo tengas y lo peguen según bueno sé leyendas urbanas no o sea porque todo de hecho en ahora sí que en toda mi historia juntando álbums siempre era este era común que había una o dos que eran las difíciles no las imposibles por ahí tengo un trauma con las 64 de un álbum ok por ejemplo pero entonces ayer era muy común en la escuela no que ya en la hora del recreo nunca lo hacíamos en clase jamás pero ya tenías el bolche de estampas no dos veías a todo mundo así así reunidos y todos ya 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 no esa situación por seis así era tan difícil y así como había las imposibles había las que ya tenías 20 15 el número que fuera repetido sí y afortunadamente esto no pasa tanto con compañeros o prácticamente con una caja sí pues si no lo llenas por lo que le das un bajón 70 80 por ciento que logres tener de tu alba y unos que hasta hasta este pues al 95 por ciento el único con el que no me ha pasado es con el del mundial pero se entiende que pero es uno de los álbums pero vendidos no no pero no sólo eso el del mundial es uno de los más grandes si tú revisas son 600 y tantos este último fue una cosa porque estamos hablando y ahora sí está limitado no o sea son cuántas elecciones llegan a disputar la copa del mundo pues cada equipo cada país tiene que tener su aquí por lo menos son 32 equipos y aún así 32 equipos eso que no vienen todos los jugadores que es también algo muy importante no solamente eligen como los más sobresalientes de cada uno de los equipos así es y bueno pues ya tenemos este por el álbum se compone por divisiones recordemos que en la nfl hay dos conferencias la esta y la americana y la nacional y cada una dividida geográficamente este oeste sur y norte no y bueno pues empezando con con el lado este de la conferencia americana prácticamente en orden alfabético están los bills de búfalo siempre son los peores porque es búfalo bills y este únicamente tenemos uno bueno este es el como el sello del equipo no lo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce jugadores doce jugadores que de hecho la la las la o sea cualquier ofensiva defensiva siempre tienes que tener once jugadores entonces tenemos uno extra que o sea bien puede ser ofensiva y defensiva no sé aquí también muestra combinados si de hecho están combinados no porque por ejemplo aquí tenemos un ala cerrado pero aquí tenemos un ala defensiva aquí tenemos a un córner que es este defensivo también receptor receptor corredor el coreba coreback también porque estaban están con los dos o sea está está y aquí las que son las estrellas no con el póster no y entonces si están no a ver cuáles son los equipos que componen la división este de la de la conferencia americana son puro equipo este que ha estado en super bowl ok y este es el único que ha perdido cuatro al hilo ok pues ya aguante buffalo bills no se dice porque está más que claro los delfines de miami miami justamente aquí por cierto yo tengo que decirlo es mi equipo yo le voy a los delfines de mañana entonces un poco fácil pero pero o sea cuáles son los rivales acérrimos de división los patriotas de nueva inglaterra así es y aquí está ni más ni menos que con el inmortal con tom brady en el que a menos que haga algo muy extraño es un salón de la fama este prácticamente asegurado sea como sea juegue como juega o se diga lo que se diga ya tiene ya todo a los cinco años de su retiro o sea al momento de tener de retirar cinco años es cuando empieza tu elegibilidad para ser un miembro de salón de la fama y creo que ya la tiene más que ganar brady este justamente es el día que día me retiro cinco años y va a ser salón de la fama así como romo va a hacerlo como jason witton se retira son los son los este los que no falla no así le pasó a john montana steve jong a otras seguras dan marino este john elway a los cinco años salón de la fama ya estaban más que listos y por lo que se quieran regresar como brev fabre que quieran intentarlo o una vez más por último los jets de nueva york ahí están los jets de nueva york que siempre están como el fondo de la de la este año no será la excepción no sabemos no sabemos es muy temprano para saberlo no bueno si quién sabe pero bueno tenemos aquí no y y así vámonos por 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 todas las divisiones empezamos con la conferencia americana siempre esta es la norte de la de la americana están los los cuervos los bengalíes los cafés que por fin ganaron un partido después de dos años no entonces dos años y media hay mucha historia hay mucha historia al respecto no y los que no te está bien este hay historias hay historia hay mucha historia con nosotros no este la sur los los tejanos me encanta de pan y el tipo de papel que usan usan porque es muy similar al al por ejemplo cuando alguna tienda manda sus ofertas porque es un papel delgado pero la impresión es muy buena pero es este a la vez fuerte porque el sticker tiene este pegamento entonces no me han contado verdad algunos amigos al primo de un amigo le ha pasado que a veces pues te equivocas y la 137 la pegaste aquí porque porque estaba distraído porque emoción no entonces de repente no más o sea para quitarlos o sea aguanta que lo hagas rápido y una vez solo una vez pero si lo puedes quitar no es imposible no no es imposible y y el y bueno obviamente lo haces con cuidado y no sé no sé no se dañan no no exactamente no no se la estima y eso me gusta mucho no bueno están los Jacksonville Jacksonville o sea está está aquí no hay discriminación no aquí están todos los equipos titanes los titanes los broncos Kansas City el Chiefs San Diego ah no ya no son San Diego ya son de Los Ángeles son los traidores pero bueno y aquí están los 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 malosos los futuros este de Las Vegas así es bueno pero esto es nada conforme aún son de Oakland algún tiempo fueron de Los Ángeles y ahora salen de Las Vegas y entonces para cambiar de división ah no ahora no hay no hay post intermedio no hay post intermedio y empezamos con la este de la nacional y aquí se fue como se les ocurrió porque bueno están los vaqueros tenemos a los este a los gigantes aquí están las águilas de Philadelphia campeones eh defensoras de de del Super Bowl para la temporada de dos mil dieciocho los eh pieles rojas de Washington por maleta aquí no no es cierto no es cierto este los susos de Chicago ejemplos de mucha historia y eso es algo muy padre la de la NFL no este la tradición que hay y que yo te apuesto que por lo menos un juego amigo de todos los que nos están viendo es fan de uno de cada uno de esos equipos porque o sea por ejemplo yo antes yo no conocía a nadie que le fuera a Detroit y sin embargo hay hay muchas personas que le van a a Detroit para mí siempre había sido un equipo de cariñito o sea no sé era como la simpatía de es que Barry Sanders y pero sí conozco personas que le van no y y de hueso colorado no lo mismo este a los a los este a los Packers y y bueno ha habido la oportunidad de 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 que gracias a que la liga ha permitido el sistema de la liga ha permitido que que no solamente seamos un campeón sean dos campeones sino haya muchos equipos tú lo tú lo dijiste perdón que te lo hiciste muy bien la la competición y y entre todos los equipos es tan buena que justamente es eso no es el mismo campeón como llega a pasar en otros deportes que dice oye ya no todos son los toros de chicago no exactamente o o nombre el equipo que se quiera no o sea el barcelona el Real Madrid del fútbol hay equipos de muchísima tradición y aquí también los hay no estamos hablando de de tradición este de donde alto dominio no todos los los años 70 fueron dominados por los aceleros de pitbull los 80 por los 49 de san francisco los 90 por los vaqueros de Dallas los 2000 por por los patriotas y aún así cada vez que hubo una este una un nuevo campeón nuevos fans se sumaron y es por eso que equipos de expansión que de los cuales hablamos como los bucaneros ya fueron campeones o Tampa Bay perdón este o Jacksonville o Carolina pues también tiene una nueva una nueva historia tienen algo que contar exactamente otros participantes de su persona y la vez que sólo ha habido uno o dos equipos que no han llegado al juego grande en toda la historia de la NFL entonces pues está muy bueno muy repartido y y como siempre este son son es una es una conexión que muchos nos gusta nos entusiasma tener y que pues año con año Panini nos nos trae un poco de nuestra pasión para acá y para terminar por último fíjate esto es algo bien interesante esto es para la sección de hace menos de Estados Unidos porque aquí en México no existe como tal la la liga Pop Warner ok o sea son las ligas eh o sea aquí en México sí tenemos 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 Peewee tenemos este eh tenemos está está este la juvenila intermedia y luego ya hay liga mayor ok pero Pop Warner como tal es es sería como ese época ese ese momento entre entre juvenila e intermedia como la que son son los nuevos talentos pues las nuevas promesas no o sea aquí es prácticamente es por chavos entre secundaria y prepa ok pues ya los los futuros eh jugadores profesionales no realmente pues como vale como vale esto pues sí no y bueno los que contendieron durante los playoffs del dos mil diecisiete fíjate está 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 esto es nuevo esto no lo habían hecho no está muy padre porque aquí pues obviamente tenemos a los a los campeones de cada conferencia la ronda de de comodines los que los juegos divisionales y así hasta llegar al Super Bowl número cincuenta y tres o entre las águilas de de Filadelfia y los Patriotas como le dicen algunos y justamente las la serie internacional la NFL tiene juegos en Londres y en México son juegos oficiales y aquí conmemorando ambos juegos este tenemos ¿No? Y aquí están las fechas de el catorce de octubre se jugará este los 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 Galcones Manu y Saddle contra los los Raiders de Oakland en Londres el veintiuno de octubre en Londres también el veintiocho de octubre también en Londres y el diecinueve de noviembre en Kansas City Los Ángeles en Ciudad de México Ciudad de México este estadio Azteca estadio Azteca no se lo pierdan muchachos que bueno y yo para decir a lo que a lo que la emoción que nos da que es abrir las estampas juego amigos que en este caso mira son cincuenta estampas bueno esta es una de las presentaciones que también lo tenemos olvidado o sea siempre mostramos la caja pero también a veces no puedes comprarte la caja y luego dices no pero me puedo comprar un poquito más entonces están estos sobre todo estos estos empajes los puedes encontrar en supermercados en tiendas de juguetería la verdad que si la hacemos bueno yo me recuerdo verlas y obviamente en tiendas oficiales también justamente tienes de discos y en tiendas oficiales de Panini seguro también ahí las hacemos lo que es que Panini es como unos buenos voceadores en todos lados los encuentras y bueno pues esta la oportunidad no entonces tú una yo otra cada quien tiene su su herramienta un boxeador oficial de juegos coleccionables y vamos a darle vamos a abrirlo chequense el estilo de cada quien para abrirlos el experto no pues cada quien los abre como quiere no el que se ve que quiere quiere preservar los blisters original entonces nada más le abres así y tengo el blister original y salió bueno sí entonces bueno esta presentación de Panini te incluye uno a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez sobres cada uno con cinco estampas y dije vienen pegados como que se les pegó no viene hay una grapa aquí ya vi entonces hay que quitarles la grapa yo todavía sigo luchando como crees si ustedes saben que lo del unboxing no no es lo mío ay si yo te contara de un unboxing que me dejó ahí en cámara como muchas horas en fin fue aquel de la convención historia que no queremos recordar pero todos hemos tenido nuestros momentos con los unboxings entonces así de cuál vas a jugar muchacho te juego esta tenemos acá estampas y pues vamos a empezar a llenar el álbum el álbum comunitario de juegos juegos coleccionables y de entrada me salió una de las especiales me salió mira justamente nada más y nada menos checo como estamos en checosport sale el equipo los delfines de mayo su equipo nada más pero aún así el álbum así aunque se vea delgadito lleva 468 estampas entonces también no es así como está fácil lo llenamos ahorita tranquilos estamos diciendo el de la fifa eran 600 y tantas pues aquí son 400 menos 200 menos el valor estará orgulloso de 200 menos pero aún así es grande no porque es una colección muy muy este importante entonces bueno a mí me salió a ver en el primero que abrí me salió san francisco este me salió de los cardenales me salió mira también de las panteras de carolina o carolina y le salió de los billes de búfalo y bueno de los de las miami dolpins city a ver acá nos salió de los saints los santos de nuevo orleans los seahawks de searro mira estos vienen como como cabezones no como cabezón entonces ese es de los chicago hay que ver debemos saber el número 282 yo creo que si es bien viene de mira porque viene menos salió dos entonces en cada uno de los equipos ha de venir o dos o tres jugadores antes los de que vienen del lado derecho algo me dice que ya llegué a los versus justamente 282 282 son estas entonces aquí tenemos por ejemplo vamos a suponer que solo el logo del equipo entonces el logo del equipo vendría así los cabezones las figuras como en cabezón aquí estarían yo creo que son las figuras de los equipos y luego ya tendríamos aquí las 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 figuras en ahora sí que en traje de civil está bastante padre por invitarme a jugar con tu álbum es el álbum comunitario por invitarme a jugar con tu álbum gracias a ti ricardo por venir no de verdad ricardo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en esta ocasión en chico sport por realmente transmitirnos la emoción de la nfl y así que yo espero que también ustedes como amigos se animen y que así como lo vamos a hacer nosotros ustedes también junten su álbum de panini seguramente en algún punto vamos a necesitar intercambiar para poder y eventualmente habrá intercambio de estampas seguro con todas las estampas como siempre lo hemos hecho con este los álbums paninis de repente nos ponemos de acuerdo para el intercambio y es bien importante este hacer esto en ya sea en familia o con amigos siempre es más divertido llenar un álbum con con en un grupo no seguro es así como como la lo que le da este sentido a las cosas creo que es siendo de las cosas que son tradición costumbres y que no se vean de perder ricardo muchísimas gracias por invitarme con amigos eso ha sido todo por hoy esto fue checosport y nos vemos hasta la próxima